¿Qué tal, Tamaulipas? Soy su servidor y amigo, Alejandro Rojas Díaz Durán. Este es el tercer capítulo de la serie, va a rodar la cabeza de cabeza. Ese gobernador tramposo y mentiroso que tiene de cabeza Tamaulipas ya metió sus cuernos en la elección interna de Morena. Ahí están los resultados, ganamos solamente un distrito. Y vamos a ver cómo se comportan los diputados de Morena, que yo confío en que sigan la línea del presidente de la República y lo defiendan de ese patibulario gobernador, que es un pillo que es muy bueno para los montajes. Ya Televisa lo debería contratar porque todo monta. Ya se le cayó el montaje allá contra Carlos Canturrosas, por cierto. Se le cayó su teatrito y Carlos Canturrosas va a estar en Tamaulipas y va a estar con Morena de una vez, sepaselo gobernador. Y también no le vas a permitir que imponga a su esposa como candidata a gobernadora ni que nos venga a imponer aquí en Morena a su cuñado, al JR. Tampoco lo vamos a permitir. Yo le pido al funcionario del Seguro Social, que fue cesado, que nos diga la verdad. Yo le consigo la cita con el director del IMSS porque yo no creo que usted solito esté armando eso. Yo creo, si le dieron instrucciones, hable. Yo lo protejo, yo lo defiendo. No tenga miedo. Hay que ayudarle al presidente López Obrador. No se deje llevar por el canto de las sirenas. Y ustedes, tamaulipecos, no permitan ni que le impongan a la esposa, al hermano ni al cuñado. Aquí Morena va a decidir. Gracias.